Asegura el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, que Michoacán está tranquilo y no requiere más el apoyo de autodefensas para mantener la seguridad del Estado. El gobierno estatal y el gobierno federal han penetrado intensamente a las comunidades donde se originó este movimiento de las autodefensas y creo que en este momento ya no es necesario que la gente civil participe en actos de seguridad. Ya el gobierno federal y el gobierno del Estado tienen en sus manos la responsabilidad. En entrevista, el funcionario estatal dijo que está por concluir el proceso de regularización de civiles armados y que en la entidad los delitos graves han sido prácticamente erradicados. Los civiles armados ya el ejército mexicano los está requiriendo para que se regularicen. Siguen dándose algunos delitos ordinarios del fuero común, ya de manera independiente y autónoma, pero nada que ver con aquellos meses y años que vivimos tanta y tanta tragedia y tanta intranquilidad. Ahora las cosas yo creo que ustedes también la perciben y aparte se siente en Michoacán más tranquilidad. Esparza Cortina fue entrevistado en el marco del Día de la Bandera, donde fungió como orador ante funcionarios de los tres niveles de gobierno. Para Quasar TV, Sandra Saenz.